Los tianguis son un lugar tan impredecible que un día te levantas a las 3 am y no encuentras nada. Pero el día que no planeabas comprar nada, salen más cosas que en todo el año. Y sí, el día de hoy nos pasó. Si quieren ver con la suerte que corrimos el día de hoy, pónganse cómodos que enseguida comenzamos. La neta, el día de hoy no íbamos a venir, pero han salido más ofertones que otros días. Les voy a comentar algo acá entre nos, y es que hoy no venía a comprar en el tianguis, solo venía a sacar la miniatura del video pasado. Por eso ya veníamos algo tarde, eran las 7 am. Sí, tarde, me escucharon bien, porque no sé si todos lo sabrán, pero los videos del canal se suelen grabar de madrugada. Así que las 7 am para mí ya es tardísimo. Sin embargo, eso no impidió que salieran un montonal de cosas. La neta, que a partir de ahora no volveré a subestimar al tianguis a estas horas. En este puesto encontramos esta carcasa para Nintendo 64. Incluso a la señora le llamó mucho la atención la carcasa. Supongo que en su juventud la tuvo, la de recordar de algo se le hizo conocida. Y a quién no, básicamente es una 64, solo que sin la consola. Estas carcasas las hacen por si a tu consola le serán las famosas cuarteaduras. Ya que es demasiado común verlo en Nintendo 64. Y la neta que por 100 pesotes no la podíamos dejar. Y no solo compré una, más tarde pasé igual por ese puesto y tenía otra. Así que en total me llevé dos carcasas. La neta es que por el precio era lo mínimo que podía ser. La verdad es que la caja estaba impecable. Lo que me hacía pensar es que este es de los productos regresados por Mercado Libre. Créeme que si desde ese video te entró la intriga de venir al tianguis, tienes que venir. Porque neta, se encuentra de todo. Uno de mis mayores miedos es que solo fuera la carcasa de afuera. Y no tuviera los botones y todo lo que incluye esta carcasa. Sin embargo, al abrir la carcasa me di cuenta que traía todos los botones. Así como una pegatina con el logo de Nintendo 64. Y lo que más me sorprendió fue el kit de desarmadores. Tiene todos para desarmar la consola. Díganme la neta, si lo hubieran visto o se lo hubieran llevado, sé que la venden en internet. Pero aquí en el tianguis no esperamos envíos, es mucho más barata. La neta, valió la pena. En este puesto tenían más de 70 fuentes de alimentación. Entre diferentes marcas como Gigabyte, Corsair, Yee Yan, tenían un montonal. Y por cada fuente de alimentación querían 70 pesitos. Es decir, es un muy buen rango de arriesgue por si llegan a no funcionar. Así que decidí darme grasa con 7 fuentes de alimentación. Al final me terminé llevando como 7 fuentes varias de 1000 watts, de 8.50, de 600, de 500 watts. Y todas las 7 fuentes por menos de 500 pesos. Es decir, si por probabilidad una de ellas, solamente una funciona, recuperamos la inversión. Y la neta, yo siempre les he dicho que el que no arriesga, no gana. Al final del todo me salió el tiro por la culata. Ya que de todas las fuentes de alimentación que habían, solo jaló una y jaló la más pequeña de todas. La de 600 watts. Quiere decir que la compramos un poquito más cara de su precio. Pero bueno, es el riesgo de comprar en el tianguis. Además de que con estas fuentes que me quedaron, voy a intentar enseñarme a repararlas. En este puesto encontramos un Core i7 de séptima generación. Exactamente el Core i7 7700. Y de manera irónica, querían solamente 20 pesos. Quizás lo justifique que esté tirado en el puesto y que posiblemente no funcione. Ya que a diferencia de otros componentes, el procesador es lo único que no tiene reparación. Así que si los sueles comprar muy caros, quizás tengas un pisapapeles bastante caro. Pero si funciona, la neta es que será el ofertón de ofertones. Y los créditos de este procesador son por el buen Gotiago. Porque güey, ese güey vio el procesador. Yo la neta no me iba a parar. Y me lo rolo. Realmente ese Gotiago encuentra cada cosa. Tiene un ojo de águila. La neta es que se mama encontrando cosas. Si les cae bien el vato y quieren ver sus videos, vayan a seguirlo. Que estará aquí en la descripción. De momento, espero que Gotiago esté viendo esto para que vea el uso que le dimos a este procesador. Para que vea que valió la pena. Y bueno Rosa, compramos un i7 de sexta y un i5 de cuarta. Por 20 pesos cada uno. Pues está bien. En ese mismo puesto estaba escondido ese core i5 de cuarta generación. Y por 20 pesos tampoco iba a dejar a este güey. Y no sé si se acuerdan del video pasado de la modder de cuarta de 100 pesos. Así que de una vez vamos a probar el procesador aquí. Eh, sí. Funcionó perfectamente el procesador. La verdad es que por 20 varos fue un completo regalo. Ahora vamos a probar el i7. Este core i7 tiene una T al final porque es de bajo consumo. Esto quiere decir que vienen esos equipos pequeños que son como para oficina. Y no rinde como un procesador común. Pero al fin y al cabo es un i7 de séptima. Así que rinde bastante bien. De igual manera lo voy a probar en una modder de 100 pesos. Que compramos en el 24 horas. Y con una pinche suerte del demonio. Este procesador también jaló perfectamente. La verdad es que estoy muy pero que muy agradecido. Güey, esto no suele pasar todos los días. Por 20 pesos. La neta no me la creo. Al final como es cumpleaños de mi sobrina. Y lleva rato pidiéndome una PC. Agarré el procesador de 20 pesos. La modder de 100 y la fuente de 70. Y monté esa PC en este gabinete. ¿Cómo lo ven como regalo de cumpleaños? La neta es que yo lo veo muy mamón. Y no le digan a mi sobrina. Pero salió muy económico. Ahora sí viene lo chido. Les voy a explicar cómo estuvo el pedo. Esta compra que van a ver. Realmente fue la primera compra de todas. Ya que como les digo. Yo venía a tomar una miniatura. No venía a grabar. Pero un seguidor que compra y vende ahí en el tianguis. Me paró y me dijo. Oye, tú eres inspector. Y le dije sí. Realmente yo pensé que quería una foto. Pero no. Me dijo. ¿Qué crees que en la mañana compré todas estas consolas? Y me preguntó si no me interesaban. Ya que eran 5 Nintendo Switch. Le pregunté. Oye, ¿puedo grabar? Y accedió. Y así es como comienza el clip. Me las dieron así. Checadito. ¿Sabes cuál es lo bueno de estas? Es que son hackeables. ¿Cómo te das cuenta? Por el numerito, mira. Si empieza con mil. Sí, porque dice que con ese las cargó. Porque le metió el cargador normal. Y tardaron. Bueno, dice que no prendían. Y ya le puso ese, el original. Y prendieron. No, sí están chidas. ¿De poco te salieron aquí? ¿No el tienes? Sí. No manches, qué chida. Con un valedor que igual. Qué chicharero. Ya me dije, ya pasé y ya. Digo que tenía más como 9. Pero las otras prendían en azul. O se quedaban trabadas en el logo de Nintendo. Ah, eso sí, la neta. No sé qué seguía. Sí. Pero estas sí están bien. Déjale, digo un compa. A ver si trae efectivo. Se lo transfiera él y me lo dan, ¿no? Va. Sí, no sé. En este punto me afectó muchísimo el hecho de que yo no venía preparado. Yo no sabía que iba a comprar cosas. Y sí, no tenía efectivo. A lo mucho traía como 500, 900 pesos. Pero para comprar 5 Nintendo Switch y por un precio de locos de 3,800 pesos. Realmente no lo podía dejar pasar. Así que le llamé a mi compa el Gotiago. Y también a su papá de Eder de dándole vida a tu basura. Y nos unimos todos nosotros y compramos las 5 Nintendo Switch. Le pedí el paro a Tiago de que yo le transfería y le daba el dinero. Y por hacerme el favor al papá de Eder y Tiago que los dos aportaron efectivo. Pues igual hice lo que luego ellos hacen conmigo. Les di al precio tal cual lo que compré. Y así es como Tiago y el papá de Eder también se llevaron una Nintendo Switch. Yo me llevé 3 y ellos una cada una. La verdad es que sin ellos no hubiera podido hacer este treque. Y la verdad es que si estas Nintendo Switch están jalando. Con que una la venda ya recupero y saco las otras dos gratis. ¿Qué les parece si probamos las consolas? Acabamos de comprar todas las Nintendo Switch del Tianguis. Más aparte un montón de cosas igual de interesantes. Pero la verdad es que esto es bastante costoso. Y no lo hubiéramos logrado sin la aplicación que les vengo recomendando desde hace tiempo. Sí, Binomo. Donde podremos generar ingresos de manera muy intuitiva. Además de que la aplicación es muy fácil de entender y es compatible con cualquier dispositivo. En mi caso invertiré 2000 pesos mexicanos. Y dependiendo la trayectoria de la gráfica diré si subirá o bajará. Como son intervalos de 5 segundos es realmente rápido invertir. Como pueden ver esto es lo que estoy generando en tan solo unos segundos. Una completa locura. Solo recuerda que tienes que ser mayor de edad porque las operaciones financieras implican ciertos riesgos. Y si eres nuevo no te olvides de descargarla con el link de la descripción. Ni de usar mi código de promoción para obtener un más 50% de descuento adicional en tu primer depósito. Además te recomiendo practicar en tu cuenta demo donde tendrás 10 mil dólares ficticios renovables. Y por si fuera poco cuando tengas algo de dinero acumulado podrás retirarlo con una simple transferencia bancaria. Y todo esto sin ningún tipo de comisiones. Sin más que decir sigamos con el video. Bueno raza ya estamos aquí en la casa. Quiero que vean la compra que acabamos de hacer. 5 Nintendo Switch. En total nos llevamos todas las Nintendo Switch en 3 mil 800 pesos. Y son 5 consolas. Así que cada una nos costó como 760 pesos. Si wey 760. Realmente me sorprende todo lo que pueda llegar a salir en el tianguis. En cuanto a estética realmente considero que están bastante respetables. Si las pueden ver con detalle. Fuera de un uso común la verdad es que no le veo pues gran desventaja. La verdad es que perfectamente pudimos haber comprada una usada en Marketplace. O la Switch de tu tío o de tu primo. Y posiblemente venga con la misma estética. Así que la verdad no le veo pierde. Acabo de asignarle un número a cada consola. Del 1 al 5 para saber que problemillas tienen. Y pues que se le puede solucionar. Más que nada para identificarlas. Así que empezamos. Para probarlas ocuparé estos Joy-Cons. Que parecen un controlito de la Gamecube. Pero no lo son. Miren. Están muy pero que muy chingones. Así que vamos a ocupar estos. Esta es la consola número 1. Vamos a ver. Y pues de por si ya tiene cosas dentro. Así que vamos a probarla. Ahí está. Joy-Con sincronizado. Así que eso ya va de gane. Joy-Con número 2 detectado. Así que en cuanto a los Joy-Con los detecto al 100%. Vamos a ponerles un jueguito para ver si lo detectan. Aquí tenemos el cartuchito. Lo insertamos. Y ok. Nos da el mensaje de que es necesario actualizar la consola. Así que pues sí. Sí lo detecta. Lo que me hace pensar. Que la consola tiene una versión muy pero que muy vieja. En cuanto a la antena de internet. Este. Sí me lo detecta. Así que puedo pensar que no está baneada la consola. Ya que esa es una de las preocupaciones. Que muchos tienen a comprar Switch usadas. Y más una Nintendo Switch del Tianguis. Así que de momento la Nintendo Switch 1 está jalando al 100%. Esta es la Nintendo Switch número 2. Aquí la tenemos. Y nos dice que pongamos los Joy-Cons. Así que... Uno lo detectó. Segundo lo detectó. Así que ahí está la animación. Chulada. Qué bien se escucha. Y pues vamos a configurarla. Ahí nos damos cuenta que sirve correctamente la conexión a internet. Pero de momento no la vamos a conectar. Acabamos de actualizar esta consola. Y le vamos a poner su... Ahí está papá. Chéquense. Pokémon Arceus. Debido a esto. Ya sabemos que nos detectó el Wi-Fi. Ya sabemos que a la consola le sirven los Joy-Cons. Y por supuesto. El lector de cartuchos. Así que es otra Nintendo Switch. Jalando al 100%. Esta es la Nintendo Switch número 3. En sí. Uno de los motivos por el cual compré estas consolas. Es porque todas encendían mínimo. Así que pues ya solo irá a rezar a que le sirviera lo demás. Un Joy-Con detectado. Segundo igual. Y procedemos a las configuraciones. La neta. No me arrepiento nada de esta compra. A estas alturas. Con las primeras dos Nintendo Switch. Este ya sale la ganancia. O sea. Ya con eso recuperamos nuestra inversión. Y hay un poco de ganancia. Así que la verdad. Yo siento que no estuvo nada mal. Y miren. Pues sí. También le sirve el Wi-Fi. Algo que se me hizo muy pero que muy curioso. Es que las consolas tienen una versión muy antigua. Esta es la versión 3.0. Y esta es la consola que acabamos de actualizar. Y tiene la versión 17. Estamos hablando que son 14 versiones. Realmente me parece que estas son de las primeras Nintendo Switch que salieron al mercado. Y posiblemente hayan sido de devoluciones. Así que esta consola. Igual le voy a calar su cartuchito. Y listo. Ok. El mismo mensaje. Es necesario actualizar para jugar. Así que sí. También lee los cartuchos. ¿Qué les parece si vamos con la siguiente? Ahora vamos con la consola número 4. Neta. A estas alturas ya no hay pérdidas. Pero la neta estaría chido que jalaran todas. Esta ya tenía sistema operativo. Ya incluso tenía perfiles. Primer Joy-Con. Y listo. Agarró el Joy-Con. Así que está bastante bien. ¿Qué les parece si ponemos el cartuchito? Para ver si funciona. Esta dio error. Esta no detectó el cartucho. Vamos a ver el lector. A ver qué tan buen estado está. ¿Chequen raza? La verdad se nota que le metieron como un desarmador. Como algún objeto punzante. Y destrozaron todo el lector de cartuchos. Así que sí. Por eso no funciona. Y en teoría cambiándole a esta pieza. Pues ya funcionaría. Checando en internet el modelo de la Switch. Que es el V1. Este nos da un precio de 252 pesos. O sea que si nosotros compramos esta refacción. Todavía la consola nos sale abajo de 1000 pesos. Ya que nos costó 760. Y con esta inversión de 250. Pues siento que vamos bien. Así que la Nintendo Switch número 4. Este. No jaló del todo. Bien la podríamos liberar. Le podríamos poner un poquito de magia. Pero sin embargo. Sigue no jalando del todo. Así que pues sí. Tendremos que comprarle el lector de cartuchos. ¿Qué les parece si calamos la última? A ver que tan bien nos fue. Esta es la Nintendo Switch número 5. Este. Vamos a encenderla. A ver que nos da. Igualmente. Los Joy-Cons. Ponemos Joy-Con número 1. Lo detecta. Joy-Con número 2. Y este no. Este Joy-Con no lo detecta. Consejote. Cuando una consola no detecte. Vamos a apagarlo. Ahí está. Por completo apagada. Un cepillito. Y vamos a ponerle un poquitito de alcohol. Ahí está. Ya con eso limpiamos directamente aquí. La entrada. Ahí está. Un poquitito de alcohol. Eso es todo. ¿Se imaginan que esta consola la hayan regresado porque no leía los Joy-Con? Y ahorita salga con alcohol isopropílico. Estaría bien cagado. Así que vamos a encender otra vez la consola. Y listo. Nintendo. Y listo. Animación de los Joy-Con. Y vamos a ver si nos detecta el segundo. Y no, chat. Ahí está, papá. Ahí está. Creo que sí, ¿no? Ahí está. Ahí está, perro. Problemas de suciedad en el riel derecho. No sé si por esto hayan regresado la consola realmente. Pero pues es un problema. Y pues vamos a calarle el de cartuchos. Ahí está. Y tampoco. Tampoco funciona. No sé si realmente alcancen a ver. Pero no lo creo. Pero los pines igual. Parece que les metieron un desarmador. Este se nota muchísimo. O menos. Como un pin. Dos pines. Que están haciendo mal contacto. Realmente siento que con mucha dedicación. Y mucho empeño. Posiblemente los logremos alinear. Pero eso ya es otra cosa. De momento creo que llevamos otra pérdida. De unos 250 pesos. Así que sí. Vamos a tener que comprar otra refacción. No sé ustedes cómo lo vean. Pero realmente yo siento que ha sido una de las mejores compras. Las del canal. La verdad es que cuando probé la consola. No me di cuenta de ningún error. Sin embargo. En los últimos días que las he estado probando. Empezaron a salir unos problemillas. El primero de ellos. Es que a todos les fallaba un Joy-Con. Un riel. Ya sea el Joy-Con izquierdo. O el Joy-Con derecha. Pero al desarmarlas. Me di cuenta que todas tenían el flex flojo. Realmente para que funcionaran al 100. No tuve que cambiar la pieza. Por un poco de precaución. Limpié la superficie. Y lo metí. Y lo presioné bien. Y de esta manera. Ya no hubo ningún problema. Y agreguémosle. Que una de las 5 consolas. No tenía ventilador. Wey. Realmente. Se me hace loquísimo. En conclusión. Yo pienso que estas consolas. Por la versión que tienen. Que es la versión 3. Fueron de las primeras Nintendo Switch. En llegar al mercado. Entre ellas. A unas de ellas. No les pusieron ventiladores. Y no presionaron bien el sujetador del flex. Lo que me hace pensar. Que a largo plazo. Las Nintendo Switch. No detectaban los Joy-Con. Tenían muchos problemas. Y aparte estaba el sobrecalentamiento. Por lo cual. 100% me da pensar. Que estas Nintendo Switch. Fueron de garantía. Y en alguna bodega. O en algún lugar de Nintendo. Aquí en México. Las tuvieron guardadas. Por años. Y así es. Como el día de hoy. Llegaron al tianguis. Realmente. Me parece una locura. Pero. Nada imposible de creer. Como último. Como les digo. Pues compré estas Nintendo. Con mis amigos. Y yo al final. Solo compré tres. Así que. Yo voy a quedar con dos Nintendo Switch. Y la tercera. Se la voy a dar. A uno de ustedes. Pero. Con una condición. Y es que revienten. El botón de like. Para que más personas. Vean el video. Y si llegamos. A 10.000 likes. En una semana. En el próximo video. Tendrán una dinámica. Para llevársela. Así que. Pues ahí se las dejo. Sin más que decir. Recuerden que yo soy Xpector. A.k.a. El dios de esta basura. Y suelo hacer este tipo de videos. Si te gustan. Suscríbete. Activa la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Soy el fucking good. De esto que llaman planeta. Donde ser diferente. Parece negligencia. Logran tener paz. Pero la tienen con guerras. No hay misericordia. Si blasfemia es mi existencia. Hipócritas. No lo creen así humanos. Y el futuro es de ustedes. No lo dejen en mis manos. ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las uñas. Y lo llenaron de clavos. ¡Oh!